Buenas de nuevo, ahora os vamos a presentar el unboxing de Asys Inscript 3 JoyNordia Vision. Como podéis ver, lleva ya una caja para cubrirla, porque esta caja se hace. Más que nada, por si se caen las cosas que lleva dentro. La caja, pues, veía un poquito y tiene como texturas. Detrás, pues, pone JoyNordia, uno, dos, uno. Vamos a abrir el muñeco. Y primero nos encontramos con el medallón de los Asasís. Su funda es de cuero y lleva también el símbolo de los Asasís. Detrás no lleva nada. Y aquí descubrimos su moneda. Pone JoyNordia Vision. Su símbolo está muy bien hecho. Y entonces aquí es como si fuera vieja. Detrás aquí, no sé si se puede ver bien, pero pone Animus 1. Un misterio por descubrir. Por cierto, para algunos que hayan acabado Assassin's Creed 3, sabéis, pues, que el final, pues, ya no está de su nombre. Entonces puede que en el Assassin's Creed 3 Liberation, el que estaba dentro del ánimos, que no se sabe, fuera el del Assassin's Creed 4. Esto es una guía de Playmania, que, por cierto, yo no, aquí no está. Pero bueno, me la guardo ahí. Está muy bien. El libro de George Washington. Ya me lo he leído. Se trata más que nada de cómo vivió... Ay, por cierto, seguramente muchos de vosotros deberíais tener algunas páginas que están, pues, juntas. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarlos, porque en realidad se han de cortar. Como, por ejemplo, este. La tuve que cortar. Y aquí tenemos el juego Assassin's Creed 3. Para la PlayStation 3 te vienen ya las misiones exclusivas de Benedict Arnold, que son cuatro. Dice que dura una hora, pero no dura ni una. Dura muy poco. Entonces este ocupa 4,5 GB. A ver, este juego os lo digo así. Yo le pongo un 100. Y aunque tenga 4,8 GB, es lo mejor. Este es el manual. Y este detalle me gusta. El próximo creo. La demencia. La locura. No sé si os habréis fijado que también he hecho un vídeo sobre el unboxing de Haikreel 3. Después, en la June of the year, te vienen las misiones exclusivas de Benedict Arnold. Te lo descargas con este código. Pues aquí ahora no lo podéis hacer porque ya está descargado. Un trozo del pack. Un trozo del pack secretos escondidos del DLC del 499 en PlayStation Store. Que te viene el multijugador. Que te viene el multijugador del tirador. Te viene la arma esta, que no sé si es bien bien. Y dos misiones exclusivas del fantasma de la guerra. Que es en un navio. Un tirador. El play password. Un jugador. Y un botón. Y hasta aquí finalizamos el gran unboxing y espero que os haya gustado. Que vaya bien.